¡Hola de paros en la provincia! Los bancarios se sumaron hoy a las protestas provinciales, en repudio al fracaso en las negociaciones salariales y los despidos de empleados. Además, rechazan la designación de Jorge Allen como gerente general del Banco Provincia. Durante todo el día, no hubo atención al público ni reposición de efectivo en cajeros y coincidió con la fecha del cobro de estatales. Queremos saber quién es Jorge Allen y cómo sigue la discusión. Muy bien, señores, aquí estamos en el segundo bloque. Estamos con Federico Vax, secretario general de la bancaria de la Ciudad de La Plata. Gracias por venir, Federico. Y vamos a charlar en un ratito también en una cuestión que está picante con el tema de la discusión policial y demás. Y además el tema este de todos los paros, porque en algún momento ustedes estuvieron a punto, me van a decir si esto se desactivó, si no se desactivó. Luis Tonil y Nicolás Massi, de Cipoba. Gracias por venir a los dos, ambos. Arranco por el tema por allí, por el tema de este paro del día de hoy. Cuénteme, a ver qué fue lo que pasó y cuál es el reclamo. No, en el día de hoy hubo un paro de las 24 horas de atención de todo el día, digamos, porque comprende también los servicios de transporte de caudales, camionetas. Sí, no se recargaron cajeros, ¿no? En Banco Provincia. No, 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 absolutamente nada. Únicamente en el Banco Provincia. Y entre otras cosas es por la designación de un gerente general que viene del sector privado, que salen, vinculado como exdirector del Banco Francés. Y es la primera vez en la historia del banco, 194 años de historia del banco, que es nombrado un gerente del sector privado. ¿Cuál es la dificultad, y ahora ya los voy a escuchar también al resto del panel, cuál es la dificultad de que un hombre del privado maneje algo que es del Estado? No, yo lo que le iba a preguntar es cuál es la dificultad que el presidente del banco o el directorio nombre a un gerente general. En realidad ninguna, es la función del presidente del banco. ¿Y por qué la oposición? Hay un estatuto interno que prevé la designación del gerente general dentro de la carrera bancaria y 194 años de historia... Está escrito que tiene que ser nombrado alguien de carrera del banco. Y 194 años de historia dicen que ese estatuto tiene vigencia, con lo cual es la primera vez en la historia que se nombra un gerente... Pero por eso está por escrito en el estatuto. ¿Está por escrito o es una ley no escrita, como se dice habitualmente? Está escrito, pero me parece que 194 años de historia avalan un poquito más lo que está escrito. Si por allá de los 194 años de historia, me parece que está claro primero por qué se designa alguien del sector privado, tiene que ver con la lógica de este gobierno, de esta ciudocracia que se ha instalado, que se nota a nivel nacional y a nivel provincial. Y por el otro lado, las diferencias saltan a la vista. La defensa de la banca pública, las lógicas de acción de una empresa, sea la banca pública o sea una empresa de cualquier naturaleza, no tienen que ver, por ejemplo, con los niveles de ganancia, no tienen los objetivos del sector privado. Y ahí es donde colisiona, me parece. Son dos cosas distintas. Si el reclamo es que tenemos sospechas de que se van a cerrar sucursales en lugares donde tienen que estar abiertas, es un reclamo. Es una cosa y debe tener un análisis. Si el problema es que se designa a un gerente general que no está escrito pero siempre se designó a quien de carrera, es otra cosa. A ver si este lado tiene ganas de opinar. La verdad es que hay toda una reforma en el sistema financiero que me parece que sí hay que preocuparse. Las farmacias van a poder pasar ahora a partir de una reforma en el Banco Central a cobrar facturas del mismo modo que ya pasa en los supermercados y hay una mirada atenta sobre la posibilidad de que el comercio empiece a reemplazar progresivamente la responsabilidad de algunas sucursales y que esto derive en algún momento en el sistema bancos. Pregunto, tema bancos. Por eso te digo, son dos cosas distintas. El problema es que se cierra la sucursal de una localidad en el interior que tiene... Esperen, esperen. A ver, porque yo pregunto, el tema de que vaya una persona, porque yo puedo entender lo que plantea Maxi desde un lado. Ahora, para la cuestión bancos, ¿quién va a manejar un banco si no es alguien que viene del privado o alguien que manejó un banco? O sea, hay que manejar un banco, no es que vas a poner... Eso no es lo mismo de la banca pública o de la banca privada. Por eso tengo la capacidad de nombrar a quien quiera. Me gustaría aclarar algunas cuestiones. A ver. Digamos, el poder político en la Provincia de Buenos Aires cada cuatro años no renueva la autoridad del banco y para eso se conforma la presidencia y el directorio del banco. La línea, la gerencia general, históricamente fue nombrada dentro del banco y lo dice el estatuto bancario. Ahora, la realidad es que la línea muchas veces es la que pone un freno la política sobre cuestiones que avanzan sobre la banca pública. Esto no es casual. El 31 de marzo se le vencen los contratos de la gerencia general anterior con lo cual eran empleados del banco que ya estaban en condiciones de jubilarse y se cae el contrato y se aprovecha esta movida para nombrar al nuevo gerente general. La realidad es que hace 30 días para atrás nosotros en el contexto de todo el banco de la Provincia de Buenos Aires planteamos en un comunicado con hechos concretos el cierre de la sucursal Black Air por ejemplo, en el interior del país. Y la única excusa y la única medida que se está tomando es la rentabilidad. Con lo cual empezamos a ver, y la banca pública en su conjunto, digamos, el Nación, el Provincia y el Ciudad, tiene que ver específicamente con una atención social que no la va a brindar el público ni no la va a brindar el privado. Con lo cual es muy grave la situación porque atrás de ese amague de 42 sucursales del Banco Provincia, viene encadenado la designación de la Ciencia de Buenos Aires. No es lo que es insisto. A ver, me gusta esta insistencia. Vamos a premiar la insistencia. Bueno, porque si el Banco Provincia o el Banco Nación no está en una localidad de 7.000 habitantes, más vale que no va a haber nadie y es indispensable. Ahí el Estado tiene que estar presente. Para eso está la banca pública. A mí me parece que no hay ningún tipo de discusión. Lo que yo no termino de entender es cuál es la objeción a, si es un derecho del presidente y del directorio, de nombrar a alguien o si en realidad durante 194 años no está escrito pero se sabe que el gerente general es alguien de carrera. Son dos cosas diferentes. No, no, pasan las dos cosas de realidad. Al motivo de lo mismo. Está escrito y 194 años avalan una designación. Y si viene un tipo del Banco Francés y no cierra ninguna otra sucursal. Y yo te pregunto, te hago una aclaración. ¿Y por qué vos decís que la capacidad de los privados pueden gerenciar un banco público y no el mismo funcionario que entró al banco como ordenanza y pasó 30 años trabajando dentro de una institución? Pero está bien, pero no tiene experiencia en gestión de bancos. No, no, pero fue un comentario. No, no, yo lo que dije fue, a ver, hay una persona que fue director de un banco y si vos trasladás de eso a otro, vos ya sabés que fue director de un banco. El otro viene haciendo carrera pero nunca fue director de un banco. Es como abrirle lugar al fútbol, digamos. Es como contratar a un técnico nuevo o poner a alguien que termina de ser jugador. En definitiva son dos opciones, no digo que... ¿Lo disminuyen sus capacidades que provenga de un...? Sí, porque la mirada del banco público... Estamos mezclando peras con manzanas porque tiene experiencia como director pero con una entidad que tiene otros objetivos, que tiene como único objetivo el de una empresa que es ganar plata y expandirse. La banca pública no tiene eso como función, sino que tiene justamente la característica central de cumplir un rol social como banca pública allí donde la banca privada... Pero no es cierto eso, Maxi. Pero pará, 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 no es cierto eso en el Banco Provincia. Pero perdón, pará, el Banco Provincia... No, 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 ahora yo me pongo a discutir, me siento. ¿Y cómo es el Banco Provincia? No, 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 a veces abajo la tasa... No, pero pará, no. No, pregunté a los que se inundaron, pregunté a los que se inundaron en la ciudad de La Plata que las tasas... No, pero un momento, la tasa de interés que le cobraron después de la inundación habla de una ausencia, habla de una ausencia. La tasa no la pone el Banco Central, la tasa no la pone el Banco. Perdón, perdón. Pero hay requisitos bancarios que los marca específicamente... No me digan que el Banco Provincia no quiera hacer plata, pero por favor. A ver, nosotros no planteamos un Banco Público deficitario, pero en la totalidad de las sucursales, de casi 400 sucursales del Banco, el Banco tiene que financiar costos sociales que la banca privada nunca la va a ejercer. Además, llegar a lugares donde la banca privada no llega porque no tiene la rentabilidad. Pero está bien, pero perfecto, eso que lo haga. Ahora, el director del Banco Provincia, históricamente sucedió, los directores del Banco Provincia se llenaron de plata y son todos los tiempos millonarios. Perdón, yo me pongo en un lugar... No, pero no me vengan a decir que el Banco Provincia hace caridad, pero por favor. No, 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 pará, 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 pará. No, 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 pará, pará, pará. Pero puede hacer una... No, 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 pará. Una cosa es una función social y otra cosa es hacer caridad. Son dos cosas distintas. Un banco es un banco y está muy bien que obtenga rentabilidad. Está fantástico. Ahora, el tema, ¿para qué usa esa rentabilidad? Ah, bueno. Sí, para expandir la empresa. Pero está bien, pero no es que no quiere tener rentabilidad del banco. El banco busca la misma rentabilidad que un privado, también la misma. Nada más que después le reorienta la guita en otra cosa. ¿Qué tal la ley Che Vici, que habría cuentas afuera para juzgar guita? No, no es lo mismo. ¿Pero qué te pensás que el banco Provincia no tiene una banca offshore? No. Es la misma mirada que... No jodamos. El banco Provincia, el grupo va, pero tiene una cuenta offshore. No, 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 no. ¿Vos no la conocés? No, no, no. ¿Vos no la conocés? No, no, no. Tiene negocios offshore el banco Provincia. No, no, no. Vos no la conocés. Vos estás hablando Provincia casi 7 y tenés una banca que son sobre él mismo. ¿Creés? No, no, no. No crees que hay fruta del liso. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 ¿Por qué no se cuestiona la calidad para conducir el banco de un presidente, si bien es nombrado por el Senado, digamos, el trámite que lleva, y sí del gerente? Porque la discusión, digamos, el tema político lo resuelve la política. El directorio del banco y el presidente del banco lo tienen que nombrar el poder de turno. ¿Pero no es quien conduce el banco? El gerente general y la gerencia... Estaba pensando en Marangón y en Franco, tipo que no vienen de lado. No es responsabilidad nuestra como empleados. Digamos, nosotros tenemos la defensa de la banca pública como empleados y no tenemos otro camino. Eso lo nombra la política. Ahora, el gerente general, muchas veces, es el que va a poner un freno. Y no es una defensa de un nombre ni de un lugar. Es la defensa del freno que le pueda poner a la política en cuanto... Nosotros tenemos una provincia muy deficitaria y muchas veces no han querido llevar puesto al banco. Y sí, muchas veces el freno está puesto en la gerencia general. Porque en realidad, si no, se permite todo. A ver, vamos a meter también un paréntesis gremial en todo esto. Hoy hubo una presentación general así de los gremios, de los distintos gremios. José Rivales es el secretario adjunto de ATE. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. Contanos qué pasó hoy. A ver. Bueno, hoy tuvimos las cinco centrales sindicales con los senadores. En la oportunidad, a diferencia de la semana pasada con diputados, el oficialismo estuvo presente y eso creo que fue algo para destacar. Y por otro lado, bueno, así estamos coincidiendo para reclamar por reivindicaciones ante una política de ajuste que golpea duramente a los trabajadores, a los sectores populares, con incrementos importantes y significativos que hacen perder poder adquisitivo en el marzo. Sí. Hay un antes y un después de esta presentación porque están todos los gremios juntos por lo que veo en esta nota de ámbito. Bueno, hay un antes y un después porque las centrales sindicales nunca antes se habían juntado en este grado de unidad para reclamar ante los legisladores a los efectos de que se equilibre la balanza porque la política de ajuste de este gobierno está siendo muy considerada con los que tienen y de hecho así lo ha resuelto con su política implementada y viene golpeando duramente a los que menos tienen que son los trabajadores, los sectores populares, los jubilados. Entonces, en ese sentido hay un antes y un después muy claramente. Ojalá que esto, si dé respuesta, lo podamos llevar a la práctica en unidad de acción por los reclamos y por las reivindicaciones y los derechos que están siendo postergados duramente por el Gobierno Nacional. O sea que para el primero de mayo puede llegar a haber hasta una movilización de muchísima gente, digamos, multitudinaria. Sin lugar a dudas que es una posibilidad. Por eso le hemos pedido a los legisladores que resuelvan rápidamente este escándalo de las empresas offshore, donde los que tienen dinero, los ricos, los que disponen, pueden hacer iniciativas para evadir impuestos y todos los trabajadores pagando impuestos. Impuestos por trabajar, impuestos por tener un salario para poder vivir con dignidad. Eso no es ganancia. Y sin embargo pagamos las consecuencias duramente. Ahora, me parece que esto no solo no es ético, sino que es una demostración que esta democracia tiene limitaciones. Nosotros la apoderamos, la queremos, la defendemos ante una dictadura, pero necesitamos una democracia participativa, un nivel de democracia distinto. José, lo esperamos por aquí cuando quiera. Muy amable y buenas noches. No, gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Que siga muy bien. Metí el paréntesis, me parece importante, estamos hablando justo de todo un poco y me vuelco a la policía. Lo veo que se vino Nicolás con una carpeta, ¿tiene que ir a pagar algo ahora? El cerró el barco, hubo pago el barco. Depende de lo que preguntás. No, sí, sí. Entonces, tus preguntas a veces... No, pero si lo vas abajo para que mañana se lo pague. Escúcheme una cosa, vamos a charlar primero del reclamo de la policía, porque también se meten en el medio de los paros también ustedes. ¿Qué trae? A ver. El reclamo nosotros lo hicimos a la gobernadora el 10 de marzo, le pedimos la equiparación de los salarios de la policía de la provincia de Buenos Aires con respecto a la metropolitana a julio del año pasado. Le pedíamos que arrancara este año con la equiparación salarial esa y que después, a mediados de año, conforme a que la paritaria ya estaba doblada, nos diera el segundo aumento que era el aumento del 2016. Lejos de eso, Ritondo salió a dar un anuncio que fue una mentira, es una mentira. ¿El anuncio de Ritondo fue una mentira? Es una mentira. A ver, ¿por qué Luis? Porque no es, porque sale a decir descaradamente que nos equipara con la metropolitana cuando sabemos todos que nos están dando a hoy un aumento del 15% en cuotas que no equipara ni siquiera la devaluación que hicieron en diciembre. Entonces, que no vengan a decir que nos equiparan con nadie porque nos están bajando el sueldo. A ver. ¿Cuál es el salario actualmente? Ritondo creo que dijo que pasaban de 12 a 15 recién en junio, ¿no? Primero dijo 16, después dijo 15 y ahora la realidad es que es de 14.100. 14.200. En el oficial de policía. El año pasado, julio, el año pasado, la metropolitana... 17. 17. Este año van a ganar 22, 23 casi. Y nosotros seguimos en 14. ¿Y está formada la policía de la provincia de Buenos Aires como la metropolitana para también pedir ganar como la metropolitana? No, pero nos matan a más compañeros durante todo el año que en la metropolitana. Y trabajamos el doble. Y trabajamos el doble. La policía de la metropolitana... No, para, 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 porque está bueno todo esto. Primero me impacta la frase, digamos, nos matan más compañeros que a la metropolitana. La provincia de Buenos Aires, respecto de todo el país, se mata a más del 60% de los policías. Porque eso tiene que ver también con la formación, digamos, no un poco. Eso tiene que ver con las políticas de idas y vueltas de todos los políticos. 32 reformas. También con el grado de inseguridad que está viviendo la provincia, que no hay políticas seguras serias. Claro. Y ya se va a dar un dato, 60% de... De los policías que mueren en el país, mueren en la provincia de Buenos Aires. El 60% de los policías muertos en la Argentina... En la Argentina mueren en la provincia de Buenos Aires. Y mayoritariamente de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Y son en combate esas muertes? La mayoría son en enfrentamientos armados y también tenés choques de los patrulleros. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes están de acuerdo con que se pase la policía local a la policía bonaerense? No. ¿No? Que se absorba sería... Se está equivocando la política nuevamente porque se está haciendo lo que ya en el mundo fracasó. México lo intentó y fue por atrás. Yo entendí que vos estás diciendo que vuelva la policía local y vuelva a la bonaerense. Hay un proyecto de, justamente, Maripolía Vidal y del Frente Nuevo... Que desaparezca la policía local y que vuelva a la policía local y que vuelva... No, estás diciendo, pero... En realidad la policía ya depende del salario y el... Sí, pero que dejen de usar la boina azul, digamos, y esa cosa. No entiendo. Que tengan mayor capacitación, que no lo obtienen a la casi con 30, 90... No, eso no es lo que dice... Vos tenés hoy a la policía local cometiendo actos ilícitos en cualquier esquina. ¿A la policía local? Sí. ¿Cómo actos ilícitos? ¿No es policía? No es custodia. ¿Eh? Ni a propósito de... No, es custodia comercial del turno. Eso está diciendo... Eso, para, voy a preguntarle... Espera, para, para. Quiero preguntarle algo, para. Creo que río porque es el mismo sentido. O sea, hace 25 años que vengo diciendo esto. Creo que vamos en el mismo sentido. ¿Qué pasó con los sobres esos que aparecieron en la DDI? Para mí eran pocos. ¿Cómo pocos? No. Sí, tendría que haber más. Alguien se quedó con un muerto, ¿eh? Para mí se quedó con un muerto. ¿Dice eso? Es la recaudación de un día. Ahora es casualidad que surja. No, no, no. Para mí llegaron o tarde o muy temprano. Es casualidad que surja justo este tema de los sobres en la ciudad de La Plata cuando está este debate, estaba la media de fuerza del Sábado. No, no, no. Nosotros inclusive decimos... Porque aparece un arrepentido, dicen. No, pero vos tenés que atar un poquito hilos y nosotros estuvimos en un programa tuyo cuando fue el asalto a agarro. Sí. Lo de Mazana es el hilo conductor de todo esto. Este mismo programa era nada más que estábamos del otro lado. Del otro lado. No, porque todo pasa en la misma zona. La comisaría primera, la jefatura departamental, el intendente... Disculpame, yo le acababa de decir a él, yo fui administrador de la comisaría sexta de La Plata. Yo no era recaudador, yo pagaba los adicionales, iba a la adicional y los pagaba. No entraba en el juego sucio. ¿Qué es entrar en el juego sucio? ¿En quedarte con la plata del policía que hace los adicionales? ¿Por qué hoy los policías no lo denuncian? Pará, pará, no. No lo denuncian. A mí me está pasando algo que yo estoy afuera. No entiendo lo que estamos... Bueno, en serio, no entiendo todavía bien de todo bien lo que estamos hablando. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Esa plata que era, era guita de... Recaudación ilegal de servicios de policía extra. Oye, oye... Kioskitos. Kioskitos. Nosotros llamamos Kioskitos. ¿Vos recorrés la ciudad? Los chinos, como dijo tu compañero. Los chinos... Pará, entonces, ¿a los policías qué es lo que los hacen hacer? ¿Qué es lo que ustedes me están diciendo? De servicio van a... El policía está trabajando, es su horario, digamos. Eso es normal. Luis está vestidito... Hace custodia en el supermercado chino y el dueño del supermercado chino tiene que pagar la custodia policial al comisario de la zona o en este caso... Ataquero. Y el policía se queda... ¿Te puedo responder la pregunta? ¿Te puedo responder la pregunta? Pero el policía se queda... Ahí voy, ¿eh? El policía se pasó. A ver, pares, pares. Pará. Está la legal y está la legal. Déjenme terminar de entenderlo y decir... Que lo digan, está la vista. Déjenme terminar de entenderlo. Y el policía ese está, en realidad, debería estar cubriendo gente, cuidando gente en la calle, pero no se puede mover del supermercado porque le está haciendo la... Exacto. Y el supermercado... Eso es lo que estaba ahí, esa plata estaba ahí. Y por mí tenés que... Aparentemente es esa plata. Pero la pregunta, entonces... ¿El supermercado es legal? Si la paga, a través de policía y general. Está bien, pero hay un mecanismo que permite que esté uniformado en el supermercado legalmente. Olvidémonos... La pregunta es, el comerciante puede requerir que un policía esté custodiando... Al Estado y pagarle al Estado. Pero se saltean del Estado y... A parte de la declaración... Le quiero responder la pregunta que hizo porque es muy oportuna. Nosotros lo denunciamos permanentemente, nosotros en este programa, cuando mataron un muchacho dentro de un patrullero hace un tiempo aquí en Comisión de Comisaría Novena, nosotros estuvimos presentes acá y yo lo dije públicamente, lo dije aquí a la Cámara, que la conducción de la Jefatura Departamental La Plata tenía que dar explicaciones, no solamente por eso, sino por un montón de cosas más que estaban sucediendo. Y además de eso hubo una nota a Asuntos Internos, a la Fiscalía... Eso sucede permanentemente. ¿Sabés cómo le dicen al Ministro Ritondo los policías? No, ¿cómo le dicen? Ritondo, le dicen, porque es un experto en mirar para el costado. Todos los días hacen denuncias contra los jefes y Ritondo no hacen nada. ¿Eso ya en tres meses de mandato ya lo tienen calificado así? Por supuesto. Porque yo vengo con la política de cambiar esto. Rápido, no tengo más tiempo. Te vuelvo a lo de Mazana. Lo de Mazana, fue un hecho, no investigó ni la Fiscalía ni Asuntos Internos. Es algo que vos lo resolvés en 48 horas. Bueno, en 48 horas tenían que estar todos presos. Todos presos. Toda la departamental presos. Yo me voy triste de este programa. Pero había arrancado bien, había arrancado contento, vinieron la gente de la ONU. ¿No querías algo que te alegrara de anoche? Sí, a ver. 31 y 54 en la estación de servicio tiene un adicional trucho. Pará, me están empezando a tirar los adicionales truchos. 31 y 54 en la estación de servicio tiene un adicional trucho. Ese es uno de cientos. Te di uno, tengo varios. Bueno, una denuncia formal y condenada. No tengo más tiempo. Te cuento algo que me pasó a mí. ¿Lo podemos contar afuera del aire también? No, 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 te lo digo ahora. La policía en un comercio que teníamos con mi pareja. La policía nos pidió dinero por mes. Le dijimos que no, por favor, no lo nieguen. Che, gracias por venir a los tres. Muy amable. ¿Va a haber otro paro con esto? ¿Van a seguir la pelea? Un ratito, no tengo tiempo. Sí, hay un plan de lucha en toda la provincia de Buenos Aires. Está unificada la lucha con todas las gremiales del interior. La policía de la provincia de Buenos Aires, si puedo, moviliza el día 14 a las 10 de la mañana en Plaza San Martín de la Plata. Listo. La cortina de humo, la corro rápidamente. Pará, pará, pará. ¿Qué? Parece que no se puede hablar más de las cuentas porque... No, no. ¿Quién aparece en Panamá, en los papers de Panamá? Vos dijiste empresarios de medio y están temblando de arriba. No, no tienden de arriba, tranquilos. ¿Eh? 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 Bueno, no importa, pará, no tengo más tiempo. ¿Es un gordo panqueque? ¿Quién aparece? No. Es... ¿Quién tiene una cuenta offshore? Offshore es la cuenta. Offshore. Y está llamando por teléfono Roberto. Mátense. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Ven, ven, ven.